bueno vamos a piratear un poquito se pueden hacer varias cositas quiero elegir varias naves diferentes pero nunca os atacarán si quieres piratear una pirata pero primero hay que ver lo que tiene, escudo, una plataforma de escudo, lanzador plasma, misiles o un led, velocidad 23, 120G, y aquí está, bodega de carga, 7 rondes de combate me mola, 7 rondes de combate me mola, 7 rondes de combate bueno no 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 Sino de la cabal, sino de la cabal. 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 Sino de la cabal.